Compañeros, compañeras, ¿sí se oí? Sí, está muy bueno, está resonando, disculpa por el retraso, venimos de San Juan del Río, están arreglando la carretera, me traigan por una ruta alterna, como bien comentado, está lloviendo, y luego para colmo ya para entrar aquí a la universidad, está muy choque, está bloqueado, y no llego aquí a la entrada y volví a hacer una escala técnica, entonces todavía tuve que ir a los niños que están aquí a un lado, y estaba esperando un compañero de Pubimetro para una entrevista 3.40, me decía, 5 minutos, ya sé yo los 5 minutos, de momento ya me están esperando, perdón, con alguien tengo que quedar más mal todavía, que es con el periodista Pubimetro, me disculpo que los que ustedes ya estaban esperando también, y entonces decidí, de una vez, hacer la charla con ustedes. Estamos viniendo en nuestro movimiento una crisis muy fuerte, a raíz de las declaraciones de ayer, pero como no tengo grandes partidos, pues no les voy a platicar, me pidieron que hable de la participación de los jóvenes en política, y que no hable de los partidos, porque ese es un malabar complicadísimo, y yo he venido aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro, que es universalidad, cubre todos los aspectos, todas las decisiones, todas las posiciones, y se discute, por supuesto, en política, pero frente a la petición explícita, no hablaré de eso, y me centraré en hablar exclusivamente de por qué yo creo que los jóvenes tienen que participar en política. Primero se entiende que la participación política es sólo la participación política partidaria, y esto es una equivocación. La participación política es, en realidad, toda participación del ser humano en cuanto a su actividad social permanente. Se hace política en la familia, se hace política en la colonia, se hace política en las escuelas, se hace política en el trabajo, se hace política en todos lados. A mí cuando me preguntan ¿cuántos años tienes haciendo política? Todos. Yo tengo 63 años en que se hace política desde los 16, fui representante de mi carrera en la preparatoria, fui representante de mi carrera en la universidad, la economía metropolitana, donde participé, por eso era participación política, fui representante de mi colonia cuando me la dio un COVID, y empecé en la participación política partidaria hasta 1988, cuando se dio un quiebre muy importante en el país. Un grupo destacado de unos años antes del PRI, que se denominaron Corriente Democrática, convieron y se lanzaron a buscar la presidencia de la República desde la oposición. Se formó el Frente Democrático Nacional, con partidos que hoy no existen, el PPS, el Frente Cardenista, el PAN, y el Partido Mexicano Socialista, el antecedente de los progresos PRD, y ese frente sostuvo la candidatura de Leonardo Cortemo Cárdenas, ganamos la elección de 88, se hizo un raude electoral descomunal, y a partir de ese momento que empezó el sistema político dominante en el país, surgió la revolución, que tenía un partido único, empezó a resquebrajarse y empezó a abrirse lo que parecía imposible. Antes de esta fecha, la idea de que alguien pudiera ganar una elección desde la oposición era insensible, o sea, se hacían raules electorales, se atropellaba la gente, se hacían atropellos sin fin, y durante todo ese periodo del gobierno de Salinas, primero, se hizo una represión tan brutal, solo porque la gente exigíamos el respeto al voto de la ciudadanía, que hubo 600 muertos por luchar por el raude electoral. Es una represión monstruosa hoy, para los jóvenes son cosas de historia, nosotros lo vivimos directamente, era, que jugabas en físico hasta por pegar propaganda pública, que es un derecho de libre expresión, de libre manifestación, y ese sistema fue poco a poco desmontándose, hasta que en 2000 llegó el cabeza vuelta en fuerza a la presidencia de la República, con un apoyo muy fuerte de la población, quería tener una posibilidad, una expectativa de cambio. Nosotros vivimos un nuevo proceso en 2006, muy esperanzador, donde sufrimos nuevamente un fraude electoral, que impuso al comandante de Bogotá, a las telestras de la autorización de su escenario, una cosa, y en 2012 volvimos a sufrir un fraude electoral nuevamente. Fue hasta 2018 que el pueblo se levantó en una gran insurgencia cívica y se logró, a pesar de que otra vez hubo procesos jurídicos, ganar la presidencia de la República, con más del 53% de los votos reconocidos oficialmente, y salió un camino no violento, que es un camino extraordinario, porque si nos organizamos en otros países del mundo, nuestro mismo, las tres grandes transformaciones previas fueron a través de la violencia, la independencia, que es impresionante, no sé si ustedes saben, pero el número de personas que acompañó en el hoy emblemático, histórico, famoso rito de los dos, que fueron 35 personas, se unieron decenas de miles en el camino del pueblo, con las manos desnudas, impulsando esa rebelión impresionante, que estuvo a punto de tomar la Ciudad de México en un primer impulso, esa guerra la independencia de esa guerra revolucionaria, y que duró 11 años hasta que se logró su consumación. La reinstalación de la República después de la intervención francesa, previo a la guerra civil, que fue la guerra de reforma, también fue, como lo dice en su nombre, por que se había armado, el pueblo de México, con Juárez a la cabeza, tuvo que tomar las armas en guerrilla para poder establecer la república, lo que parecía imposible, después de más de dos años y medio que maximizaría como gobierno del país. Después de una larga dictadura con Porfirio Díaz, fue otra vez el pueblo de México, que levantaron armas, Marero fue a una elección, como se hablaba de él, que se atrevía, de cómo se atrevía a enfrentar a Porfirio Díaz, y Marero fue encarcelado, fue a la elección, escapó y mandó en el público el plan de San Luis, que dice, entre otras cosas, que una elección sabiendo que me podían hacer tarde, y me lo hicieron, fui a la Cámara de Diputados sabiendo que me podían negar la anulidad de la elección, y me la negaron, no sería yo hombre, sino el convocor al pueblo de México a las armas, en el corazón, en su lugar, en su lugar, en su lugar. Y que es una revolución triunfante, que lo llevó al gobierno, y luego, un golpe de Estado traguado en el vacío de Estados Unidos, y una campaña freosa y canalla de los medios de comunicación en su contra, terminó con el repuesto de su gobierno, y fue asesinado por el vicepresidente Madero. Resurgió la revolución, otra vez, por la vía armada, que puso a un dictador de victoria con puerta, y abrió el camino a la instalación de un régimen, subió la revolución, que fue conquistado por la charla de México. Por lo tanto, este proceso que estamos viviendo, actualmente es un proceso inédito, porque en la historia de la humanidad es sumamente poco común que por la vía no violenta se pueda acceder al gobierno la que se asuma como una revolución. Yo dije que hay, inclusive dentro de su movimiento que nos regatea que esto sea un proceso revolucionario en el oeste, que decía un pescador en el Pozole, Rosario, Zunaloa, antes de que se hiciera la alianza de los partidos opositores, que han comenzado en nuestra patria, porque habían sido adversarios permanentes. Me decía, hay compañeros, compañeras que creen que lo que estamos haciendo no es una revolución, pero la derecha lo tiene absolutamente claro, por eso intriga, por eso difama, por eso desinforma, por eso es un golpepeo permanente en contra de nuestro movimiento, y así ha sido la víctima campaña verdaderamente miserable en contra de los libros de texto gratuitos, son un ejemplo más de una actitud terriblemente irresponsable desde que se formó en 1961 la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, la alta garantía católica de la derecha, se opuso a los libros de texto de texto, diciendo que las comunistas, y ha sido siempre el ministro totalmente en contra de una herramienta que permite que la niñez tenga condiciones de igualdad en cuanto al aprendizaje. Ya estudié en la aduana Azcapuzalco, y para mirar en cocina, seguro a muchos de ustedes pasa, comprar los libros que solicitan en las clases. Entonces hoy hay medios virtuales, que no, cuando yo estudié, cuando yo estudié, tenías que sacar motocoplas, y leer motocoplas en la parte de las tradiciones para comprar los libros. La primaria, un niño o una niña pobre, pues el cuento volvía a tenerla, o sea, tenía una desventaja absoluta, si no contara con un libro de texto gratuita, para muchos niños es la primera vez que tienen la oportunidad de poner un libro en sus manos, y entonces es, insisto, verdaderamente responsable por esta campaña de desinformación. 36 libros son, esto es uno que no han leído, uno no solo, sus detractores, y que traen un proceso de la inésima campaña de de nuestro, nuestra cuenta. Por eso, en este marco, que de manera muy general y apretada de reflexión estoy compartiéndoles, yo estoy convencido que mis jóvenes no solo deben ser políticos, sino deben tener una definición muy clara de lo que ellos creen y quieren ser la sociedad y asumir una posición en esa disputa, por ejemplo, de la misión que es una disputa permanente. Además, por cierto, yo en el recorrido a las universidades públicas y te gracias, estuve aquí varias veces y muchas veces, en el auditorio, y también estuve ahí una vez, y recorriendo universidades públicas y privadas, yo paraplaseaba a Salvador Allende, un extraordinario líder de izquierda que fue presidente de su país de Chile, y que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, y que tiene un discurso extraordinario, de pocos momentos antes de morir, no se le quiebra la voz, aliento al pueblo de Chile, a la lucha, a que no se le saliente. Y en una visita que había hecho previamente al México a la UDG, decía él que un joven que no es revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Yo creo que un joven que no no es revolucionario, nació de crédito. Yo le decía que un joven que vivía que admiraba al comandante Boró de la Sala Trinidad, el sagrado corazón de Jesús Calderón, o sea, pues no estaba completo. Y que un joven que vivía que admiraba a Peña Neto, bueno, y tocaron esos tiempos de lucha política contra ellos, pues también estaba el diagnóstico urgente. Luchar contra la desigualdad, el hambre, la injusticia, la desesperanza, el atropello, el abuso, el desamparo, la bárbara desigualdad en que se encuentra la mayoría de las poblaciones de nuestro país. O sea, es una desigualdad de siglos, es decir, la colonia se impuso una visión racista que justificaba la explotación del pueblo y que ha venido en un baño hasta la actualidad, en una desigualdad tal que 15 personas tienen 160.300 millones de dólares. Lo voy a repetir. 15 personas tienen 161.300 millones de dólares. Es para uno hacerse una idea de esa cantidad. Es, este, impensable. Yo les digo una cantidad más razonable, que es muy grande, igual, 35 millones. Carlos Florez, este, gana 35 millones de pesos al año por su labor de desigualdad en contra de nuestra monía. Yo como diputado, usted pudo licencia, ganaba 74 mil pesos mensuales. Hubiese necesitado 38 años de sueldo como diputado para poder, compuntar 35 millones de pesos. Ahora, imagínense cuánto tiempo se requiere para sobre no menos, miles de millones de dólares. Ustedes creen en la reencarnación, no somos cancún, no somos cancún, no somos cancún, no somos cancún. Son cantidades de concentración de riqueza inconcebibles. Mientras que en nuestra patria hay gente que no ponga a mientras en nuestra patria niños y niñas trabajan nosotros tenemos que lograr que ningún niño trabaje mientras en nuestra patria hay gente sin pecho ahorita que yo veo algo como tiene en su relación que está en situación de cárcel, niños, niños mujeres, adultos mayores mujeres suaves su nivel de suplemento es absoluto y se piensa como que si fuera su problema como si fuera algo ajeno la mayoría de nuestros pueblos creyentes y a pesar de eso ve el suplemento de prójimo como verlo esto, justamente creo que soy ateo, no creo en nada creo que cuando me muera me preparo a la bruja y no existe nada más digo que hay que dar la mano al hermano hay que dar la mano a la hermana hay que acudiar al necesitado entonces me parece que bueno, además cuando yo era joven, así que los que me conocen los que no lo investigarán si ahorita viejito estoy muy chapa delante me asuma por un hombre de izquierda absolutamente porque además cuando yo vio a la universidad de cada cuatro materias que yo resolvía cinco eran de marcito entonces tengo una formación universitaria súper sólida súper de izquierda súper consecuente que no entro por una oreja y me salió brosca se quedó firmemente arraigada en mi conciencia y en mi visión de la vida entonces de por sí joven era yo muy chau para adelante luego con esa formación que me acabo de revolucionar y de generar conciencia sobre de dónde vengo y a quién debo decir sobre no darle la espalda a mi origen y no tenerlo en estarme siempre orgulloso sobre raíz y del compromiso con el pueblo y con quienes menos tienen sobre todo entonces yo estoy convencido que los jóvenes pues son un motor fundamental de la transformación del país yo estoy convencido que los jóvenes están siempre llamados a cobrar un papel muy fuerte y estoy también cierto que durante mucho tiempo durante muchos años la juventud se fue aleparando por la derechización de las universidades por el cierre de las oportunidades por el discurso de que si estudias te superas y es un asunto individual y que el que quiere puede y que se te vende que las primas de tamales se convierte de un binario entonces ese tipo de cosas que son sanólogas que lo ponen a la gente en frente pues estoy generando esta idea de un igualismo de competencia yo les decía a la gente a mis compañeros compañeras que vi un video de unas personas con disconcimiento de edad y hacen una carrera de 100 metros y salen corriendo y de repente en la carrera una se cae y todos siguen todos siguen por supuesto por delante y de repente se dan cuenta que alguien se cayó y voltean para ver qué pasó y al ver que no se levanta la persona que se cayó se acercan y hacen un semicírculo y al ver que sigue sin levantarse la ayuda es la levantarse se toman del brazo vuelven a correr todos juntos y juntos pasan la meta casi como nosotros entonces este no es al contrario o sea estaban criticando a un atleta que la semana pasada o antepasada en una carrera creo que junto ya para llegar un representante de un país de África que no recuerdo no se da cuenta que no ha llegado a la meta y se para a unos metros antes de la meta y un español que va atrás este se da cuenta que se paró antes y en vez de rebasarlo le dice que llegue a la meta y el otro no lo entiende no habla español entonces no es al que él está hablando y entonces el cabrón acaba y se lo lleva y lo pasa a la meta primero y la prensa le empieza a decir pero ¿por qué hiciste eso si te ibas a ganar? y el otro le dice es que ese triunfo no era el otro es que el triunfo no había ganado es que él es el que ya hablo no había ganado es que él es el que había ganado oye pero pero ¿cómo se hubiera ganado? no es que eso no hubiera sido correcto bueno pero eso no importa porque me estaba viendo mi familia me estaba viendo mi madre me estaba viendo yo pues eso era totalmente incorrecto eso es impensable con los valores antivalores en realidad que se han venido inculcando porque la gente piensa que cuando eso es uno algo así es tonto que cuando no robar es torpe y sin embargo la sociedad refugia el robo la corrupción el delito y sin embargo pareciera que si se trata de acumular riqueza y comer todo vale y todo tiene legitimidad si habremos personas si existimos porque habremos y son barbaristas existimos personas que tenemos principios tenemos ideales tenemos consecuencias tenemos una visión consecuencia de mi vida y tratamos con el ejemplo de convocada de los demás porque la política tiene muchas virtudes y una de ellas poco comentaba es que puedes lograr que la gente ve lo mejor de sí misma y la única manera de lograr que la gente ve lo mejor de sí misma es con el recurso no puede ser con el discurso el discurso puede ser muy estructurado puede ser muy bueno pero si lo que dices y lo que haces no es lo mismo esa persona no es una persona confiable o sea es un hecho mejor que no compartas sus ideas pero que veas que lo que dicen ya hay consecuencia que hable cosas cercanas a lo que tú crees pero que hace cosas contrarias a lo que plantea entonces ahí estamos hablando de una inconsecuencia en fin que yo estoy convencido de que tú sea un manito de participar consciente efectivamente en la actividad política si no participas otros deciden por ti otros determinan tu vida otros definen lo que debe ser mejor para las personas y yo estoy convencido que los griegos le decían que no participaban en los asuntos públicos entonces yo estoy convencido que realmente debe participar en los asuntos públicos debe comprometerse debe definirse debe planificarse debe tomar conciencia puede sonar puede sonar este canto debe tomar partido debe tomar definición porque pues así es nuestros seres humanos tienen percepciones pensiones convicciones forman de ver la vida y proyectos hacia donde deben encaminarse las sociedades yo terminaría este comentario general planteando mi convicción de que estamos viviendo tiempos excepcionales mucha gente con la que yo participé perdió la vida en el camino por luchar por llegar en el camino que estamos viviendo mucha gente mucha gente la perdió en actos de represión en actos de violencia perpetrados los gobiernos en turno muchas otras la perdieron a lo largo de la edad el deterioro de la salud y que además la gente piensa que la participación política especialmente la participación política particular es José Vicantari pero todo es felicidad y gozo y disfrute que en realidad es una profesión muy excelente que implica al dar de la familia salud y otras satisfacciones que se compensan sin duda si logras una actividad que a ti te satisfaga que a ti te aliente que a ti te te convence de lo que están haciendo yo se daría con mi propia traducción política yo he vivido tiempos muy difíciles de mucha incomprensión de mucha soledad o sea cuando yo les decía a Genaro García Luna que era un ladrón que era un asesino que era un corrupto que era un criminal peligroso que estaba vinculado al saco desde más de 10 años decían que yo era un majadero que siempre lo faltaba al respecto decían que yo era una vez que a Peluga no sé cuántos pueden decir que hoy quienes están acá se ven en un centro de atención en Trujillo después de haberse comprobado como que no se haga cierto pues la gente respalda alienta reconoce lo que yo venía organizando pero han tenido que pasar más de una década para que eso se hiciera realidad y yo nunca dudé de que tenían que hacer lo que es mi convicción lo que es mi convicción lo que es mi convicción certidumbres que implicaban a pesar del riesgo de la recuperación que en un momento yo en fin que lo que les quiero decir es que quien se dedica a la actividad política es una actividad muy exigente muy complicada que requiere de mucha fuerza de voluntad aunque como toda una vida pues hay también muchos pagos hay también mucha gente sin principios de consecuencia que se acomoda hay quien que con suerte porque así como dicen que un portero sin suerte no es portero es un político también sin suerte de estar bonito porque hay quien va caminando y se tropieza con una senadoría con una de las maturas se le echa la bolsa mira lo que me encontré y hay gente que lo echa toda la vida y no logra en algún espacio de representación porque esas cosas dependen tantos factores tantos elementos tantos condicionantes que la inmensa mayoría de ellas no están en tu en tu poder de definición lo único que está en tu mano es hacer lo que crees que se debe hacer mantener la constancia como cualquier actividad humana hay quien decía que de toda actividad humana hay 90% o el 98% es tenacidad y constancia y solo el 2% es inspiración entonces Juárez era un político mediano en cuanto a los ingresos y al tanto de los plantés digamos tenía junto a él a un grupo excepcionalmente de grandes políticos y pero él tenía la tenacidad y la constancia que era muy difícil de superar este logró esa hazaña que es la restauración de la república por cierto para los racistas el mejor presidente de la república que hemos tenido es Benito Juárez y a la larga de Benito Juárez y la más grande presidente que tenía la paz y por cierto aquí a un lado está el monumento donde fusilaron a Maximiliano porque cuando llegó Maximiliano imagínense los tatarabuelitos de los que no puedo hablar este se fueron a Francia diciendo que le debían este mandar un príncipe extranjero porque no nos sabíamos gobernar y para desconocer nada menos que a Benito Juárez y a Benito tercero nos mandó a Maximiliano que además era alto rubio o azul barbado dicen que guapo si me gustaran los hombres si me gustaran los hombres ni me habrían gustado por estar aquí en directo y cuando Maximiliano llegó le mandó una carta a Juárez y le dijo presidente y no le presentó el licenciado véngase el presidente de la corte de mi pecho y Juárez le dijo mi amigo no ando buscando chamba de su presidente para eso usted la perdió su parola en su historia está liquidado y mantuvo esa tenacidad hay un libro que yo recomendé en la mañana que escribió la viuda de Melamón que se llama Memorias de Construcción de un barrio de Melamón se lo recomiendo muchísimo es una visión de los conservadores se lo recomiendo muchísimo es un calcón de Melco Artillas que se escribió a finales del siglo XIX y que se publicó hasta en 1983 por primera vez y ahí habla muy mal de Querétaro porque aquí le mataron al marido y además la ciudad de México era la ciudad de los palacios y decía que la ciudad de Querétaro era perro es una ciudad muy bella pero bueno yo estaba con esa visión no hagan caso de esa parte pero la parte histórica es una parte realmente fuerte realmente excepcional porque a pesar de ser la esposa la meona de Melamón seguramente no sale nada mal parado porque puede ser más firme en la sentencia de muerte del ciudadano de Melamón en el día porque estaba consciente lúcido de que tenía que sentarse un precedente para que ningún otro aventurero quisiera gobernar nuestra patria ningún otro extranjero y tan fue el contundente el gran escritor de Melamón una carta al presidente de Cuárez que se lo era generoso y que perdonara a Marcialiano y de Cuárez dijo ahora sí que como la ley se lo gusta decir la ley es la ley y se se ejecutó la sentencia que se dio aquí en el proceso de la República en el milita después perdonó a muchísimos que habían apoyado el pelo pero se entonces pues creyente muy fuerte y las memorias de Concepción Lombardo de Melamón son de verdad un recuento en realidad de la vida de Melamón un adelato histórico de la visión consoladora que vale la pena que vale la pena conocer aquí cielo ya de manera anecdótica en Querétaro y una librería de viejo este que una vez me encontré ahí el juicio de la Maximiliano y yo por codo no lo compré porque si yo no tenía mucho dinero en ese tiempo y este la vendedora de libros ni sabía mucho lo que tenía pero se me dio ahí el contento de libros que había encontrado me pidió una cantidad que era fuerte para mí y me ganó lo ahorrativo que nunca he sido y me fui y luego me regresé porque fue un chileo ya lo dejo no dejo de arrepentirme eso he pasado como 15 años esas cosas suceden así es que cuando encuentren el amor de su vida no lo detení y eso a veces se materializa así es un libro realmente esta vez es importante que los atargan no lo detení porque no se puede no lo detení en fin estoy muy contento estar aquí no sé como he editado hace rato de modemía aquí estudió mi hermanito yo lo quiero mucho él no es de teleta no es de parras pero no sé porque ya sabes del vestido que acabó estudiando aquí hay un gran abogado un gran doctor constitucionalista un hombre excepcional interterrimo que le hubiera sido sacerdote pero como es muy recto que le iba a respetar ese empato entonces no sé sacerdote si no iba a tener que tener muchos no estaba para eso entonces estoy insisto muy contento de estar aquí agradezco a la facultad que nos ha campanado agradezco a los jóvenes que hicieron inclusive todo este foro que me inventaron en el marco de mi recorrido por buscar la coordinación nacional de la cuarta transformación de hecho ahorita algo quitando para cumplir con este cumplimiento pues y tal no me aguanto si nos quedan un poco con razón así es y luego me voy a hacer mi videocharla de todos los días de 6 a 7 que hoy va a sacar lumbre porque lo que no voy a quitar aquí lo voy a platicar allá con las declaraciones de Marcella que está culminando una crisis entre nuestros movimientos que yo creo que la superaremos a un ser golpe eso sí se lo digo y reiterar mi agradecimiento de verdad estoy muy contento y muy agradecido que han tenido la paciencia de esperar que llegaron por todas las dificultades que tenemos en el traslado les mando un abrazo y estoy a sus orden no sé si van a ayudar en un pequeño espectáculo muchas gracias gracias por ti muchas gracias muchas gracias Gracias.